Por los animalitos del municipio, queremos contarles las propuestas. Primero, queremos educar a toda la población del municipio para que conozcan sus deberes y sus derechos, para que sepan la tenencia responsable, para que conozcan sobre esterilizaciones, por qué y para qué. Por eso queremos llegar con esta propuesta. ¡Gracias!